Miércoles de Pascua, 22 de abril de 1992, que nos cambió la vida a todos los que nos tomó por sorpresa la serie de explosiones que destruyeron familias enteras, destruyeron proyectos de vida, destruyeron la confianza en que las autoridades de gobierno velaría por nuestra integridad. A la fecha no hay culpables. Tenía la edad de nueve años cuando pasó esto. Yo no vivía en Analco, yo venía de paso, venía por la calle de Aldama y veníamos a trabajar. Recuerdo eran vacaciones y mi mamá dijo levántate, vamos a ir a trabajar. Acompañé a mi madre. Y yo lo que recuerdo es que cuando bajo del camión, mi mamá me dice ahí en la calle de Aldama, corre, corre que ahí vienen los demás caros y me jala el brazo y escucho un gran estruendo. Ese estruendo me dejó enterrada. Enterrada no sé si por horas, minutos. Y yo pedí a que mi mamá me sacara. Nunca me imaginé que me iba a pasar lo de mi brazo. Yo quedé enterrada y hubo ángeles que me fueron a sacar. Me llevan y me separan de mi mamá. Me separan de mi mamá y me dicen en el hospital, no hay nadie que te reclame. No hay nadie que te diga, que me diga que te puedo operar tu brazo. Y si te dejo así, por más tiempo puedes morir. Tu lesión puede causarte la muerte. Necesitamos que nos autorice que te corten el brazo. Y yo dije, pues, córtenlo. Tenía nueve años. Yo decía, pues, me va a crecer de nuevo. No sé, córtenlo. No estamos pidiendo ni morir. El derecho nos asiste por haber resultado víctimas de una tragedia provocada por la corrupción, la negligencia y las omisiones del gobierno en los tres niveles federal, estatal y municipal. Esos derechos adquiridos nos los quieren quitar sin ningún miramiento. Lo sucedido a los lesionados el 22 de abril de 1992 fue y es un acto del que nunca se dictó sentencia alguna en contra de persona, gobierno en sus tres niveles, secretaría o dependencia alguna. Las instancias de derechos humanos en nuestro país nos ha desamparado una y otra vez. por lo que hemos decidido ahora sí acudir a instancias internacionales de justicia para que una comisión revise cada uno de nuestros casos.